muy buenas a todos chavales estamos aquí en GTA V online y hoy os traigo un segundo vídeo al canal el día de hoy no sé si os traeré un tercer vídeo ya no grabaré más hoy 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 os traigo tuneando este coche esta preciosidad que lo podéis encontrar por la calle o bien lo podéis comprar en la tienda de coches normales y estoy atravesando el botín y bueno os voy a enseñar el precio que cuesta creo que es muy poco parece a mí que no llegaría 60.000 creo a ver nos vamos por abajo vamos a la última página de coches y bueno pues cuesta 80.000 vale como veis son dos puertas como veis tiene cinco marchas tracción trasera peso 1400 kilogramos y velocidad máxima 237 puede comprar con lo que vosotros queráis aunque bueno no tiene nada importante bueno como veis pues es un mercedes benefactor en la marca de mercedes y bueno pues este coche yo lo tenía ya en plitre pero lo voy a volver a tunear porque la verdad que tiene un motor muy ronco como ya ver ahora y si lo podemos escuchar hoy tiene un montón muy ronco y bueno vamos a tener los santos cursos y vamos a ver lo que se le puede hacer este que esta preciosidad aquí perfecto viene factor suarcel o warfare o what es un poco como se diga deportivo lo pone muy linda a tope ya sabía este dinero lo conseguir yo luego haciendo misiones lo conseguiré luego vale vamos a probar una cosa a ver si puedo si puedo hacer algo no no puedo bueno ponemos el último este se lo ponemos difuso de carbono el motor 20 dólares esta de este de doble de titanio no vale y de carreras voy a poner de titanio porque me encanta los motor de titanio el escudo de benefactor porque sepa que es un mercedes cabo lo dejo así no me gusta el cabo de carbono que le queda bastante bien porque el único que tiene el la toma de aire por fuera bueno matrícula ponemos la mierda montblanca la pintura luego auto antiguo que le ponemos como esta la verdad bastante el techo fibra cabrera no atrás no sin fardones o ponerle este que mola el heredón pues no sé cómo ponerle el bondia este porque es que el más le pega suspensión podemos el último último transmisión turbo 40 mil madre mía pero que este dinero lo gano yo después uno deportivo llantas como ahora aquí el que el que le peguen que le peguen que le peguen bastante como por ejemplo esto le peguen lagro un ruido y de este pero no a ver que por aquí también está la como las cosmos y hablaba de las cosmos este mismo y color polio volamos después con diseño personalizado si vale a ver que ponemos a la pintura o la pintura de que le ponemos en el pintura con lo principal que tienen color vale por aquí hoy le quedaba contigo los los clavitos y por el lado de él pues de los fardones está muy guapo está muy guapo que lo que hay por aquí amarillo de carrera quedó muy bien pero muy de sonami amarillo melón este color no lo habéis visto hace casi nunca no sé si le se pone el este a ver me voy a ponerle mejor en medianoche y no poner un arancarada de que en arancarada podemos ponerle por aquí el azul te le queda bastante bien vale a dejar el azul hulta definitivo azul hulta el emblema por supuesto las luces para neón que es casi siempre se va a olvidar neón de un premio azul eléctrico eléctrico que le pegué y la rueda la rueda 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 aquí color con azul o no sé la vez no sé si blanco tío vamos a hacerla en blanca para que para que sea como la nube y esto se va a poner el azul bueno pues ya estaría tuneado el coche y la verdad que me encanta este coche pues me gusta me gusta este coche la verdad que corre bastante que su aceleración bueno que modifica objetivo completa modifica un vehículo no te llevo no hemos mandado un objetivo cuidado por aquí como cuando coja velocidad como velocidad pues es increíble que no lo coge como veis no lo coge dicen la gente que corre y casi igual que un t20 y eso creo que es mentira en que es mentira eso habría que probarlo en una recta pero recta recta bueno pues yo creo que vamos a dar aquí el vídeo la verdad como veis que corre bastante corre bastante y un deportivo en corre bastante y la verdad que mola como tenemos la este coche ese coche mola madre mía pero por aquí la verdad que mola y vamos a parar vamos a terminar el vídeo aquí en este cañón ahí pues bueno aquí está mi coche con azul cielo de color y bueno espero que haya gustado este vídeo suscribirse a mi canal si no si comentar favoritos nos vemos el próximo vídeo adiós